Y llega el momento de dar respuesta a sus preguntas sobre ginecología y relación de pareja. Está cerquita con nosotros en vivo la doctora Lilian Fonder. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Yo feliz de estar aquí, como siempre, contentísima de compartir con ustedes, de entrar en sus hogares y de disfrutar la lluvia también. Ay, sí, que está ahora mismo en su mejor momento. Se siente fuerte. Prende y apaga. Llueve, ya no llueve, llueve, pero bueno, vamos a disfrutarlo. Así es, doctora. Y de inmediato, para aprovecharla, la primera inquietud dice así. Tengo la cita para ponerme el DIU, pero tengo el periodo. ¿Es eso un inconveniente? No, no es un inconveniente. Incluso es recomendable. El dispositivo intrauterino, conocido como DIU o el aparatico, se puede poner sin la menstruación. Pero si tienes la menstruación, tienes el cuello abierto. Por lo tanto, es mucho más fácil colocarlo y es menos incómodo. Eso no quiere decir que no se puede poner si no lo tienes, porque hay anestesia en spray. Inclusive te puedes poner anestesia en el cuello del útero, no en el cuerpo. Tú lo vas a sentir, pero no te va a molestar. Pero tener la menstruación es como tener un lubricante para poner el dispositivo intrauterino. Ya lo sabe esa televidente. Positivo. Doctora, la siguiente pregunta. Dice nuestra productora que es parte del folclor popular. Dice, tengo tres meses de embarazo. Me dio gripe. ¿Puedo tomar cúrcuma con salvia? Claro que sí. No hay ningún estudio, pero ninguno, que evidencie que la cúrcuma y la salvia te van a tener efectos secundarios o puede ser teratogénico para tu embarazo. Todo lo contrario. ¿Qué se recomienda durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre? Ácido fólico, mucho líquido y acetaminofén. Un acetaminofén cada seis horas, cada ocho horas, dependiendo y sobre todo tranquilizándote. Porque a veces la gripe con reposo y buena hidratación, pues mejora. Y dejarla pasar y no utilizar fármacos que pueden alterar la formación de tu criatura. Doctora, duré seis años y ocho meses con el aparatito en el brazo y en julio cambié la inyección. Es normal que aún no vea mi periodo. Primero, especificar cómo se llama ese aparatito, ¿verdad? Bueno, el Norplan, que es el implante que se pone debajo del brazo, que es muy conocido, es muy efectivo. Tiene una duración de cinco años y tiene muchos efectos secundarios, que es bueno conocerlo. Sobre todo al principio tiene un sangrado importante. Pero ya tú lo has tenido cinco años, lo has cambiado, porque tú decidiste cambiarlo. Y si fue por el sangrado, pero es válido, porque las anemias que se producen por tanto sangrado son importantes. El hecho de que pasaran a los inyectables, los inyectables como efectos secundarios, sobre todo lo que son trimestrales, producen amenorrea. Eso es que no ve la mentación todos los meses o simplemente no la ves. Y eso va a ocurrir al principio. Si te pusiste un mensual o un trimestral, embarazada no vas a salir, pero altera tu ciclo menstrual, sobre todo al principio. ¿Es normal? Sí, porque es un efecto secundario propio del medicamento que estás utilizando para evitar el embarazo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Les vamos a dejar ahora en libertad para que aproveche la lluvia esta noche, como usted la disfruta. Y ustedes decirle que pueden seguir en contacto con ella. Ahí están las vías, como siempre, a su disposición. Para consulta, el 809-763-1779 y en redes sociales se encuentra muy activa como arrobalilianfonder.